tenemos hoy con nosotros de nuevo a rodrigo vázquez que no está enfadado para nada con fórmula no conforme no contigo solo conmigo maravilloso sergio fatal el resto compañeros fantástico no me digas eso que me echan en serio no pues entonces sí malísimo malísimo si no te echan malísimo si lo he hecho no buena gente bueno venimos a hablar de un hito histórico del cazador máximo histórico casi dos millones de espectadores después del debut de la selección española en la uno cómo se vive esto rodrigo pues pues como un gol más como si entrase la octava mostrar que bien no va muy contentos muy contentos con con el dato sobre todo porque más que datos la tendencia es evidentemente hay un arrastre muy bueno que aprovechamos pero ya la palabra máximo histórico esas palabras se venían repitiendo mucho los últimos días y eso es bueno es que el programa va creciendo día a día que la gente se va incorporando la familia de del cazador que están cómodos con nosotros somos una familia abierta muy inclusiva donde coge todo el mundo y esperemos que día a día pues pues sigamos creciendo como hasta ahora claro es que hemos tenido una semanita en la que día a día máximo 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 y sin fútbol delante que es muy importante decirlo si de hecho justo el día anterior a este máximo histórico también había sido máximo máximo histórico entonces bueno quiere decir que la tendencia es buena el equipo habrá trabajados el primer día al último desde que llegado para ofrecer el mejor producto al al espectador y la gente siente próximas siente partícipes se emocionan con nosotros concursos con nosotros ríen con nosotros lloran con nosotros que a veces también lloramos y eso es lo bonito que hay mucha verdad en todo lo que hacemos y el público así lo ve que hay de servicio público en el cazador porque es algo que se sigue y que siempre se dice que televisión española persigue por supuesto siempre el servicio público en todos sus programas qué parte tiene el cazador de esto y cómo se materializa pues yo creo que el servicio público es el corazón no sólo del cazador sino de toda la programación en la televisión pública ofrecerle entretenimiento de calidad a una audiencia amplia de todos los estilos de donde procedan de todos los gustos y para ellos vamos para que todo el mundo sienta partícipe y reflejado y a mí es precisamente lo que más me gusta que muchas veces aprendes con los cazadores y también con los concursantes gente que te cuentan su historia adolescentes que en su día sufrir un bullying por ser trans por ejemplo o gente que está luchando contra las seis y se atreven a concursar o personas con capacidades diferentes y todos dejan su poso en el programa todos aprendemos con ellos y yo creo que también lo que demostramos lo que intentamos demostrar es que se puede hacer una televisión pública de calidad se puede formar se puede entretener se puede divulgar y hacerlo en clave de televisión pública y sobre todo pues como el éxito también en las cifras con la audiencia que nos apoya que está ahí cosa que le agradecemos sobre todo a ellos y es que a todo esto habéis conseguido algo que era impensable hace muy poco tiempo que era dar el sorpaso a sálvame ha habido días en los que os habéis conseguido colocar por delante de un programa que lleva ya 13 años y han sido 13 años casi siempre liderando sí bueno esto ya sabes que cambia mucho de un día para otro de una semana para otra hoy estás aquí mañana estás allá y yo creo que lo importante son las tendencias creo que hay público para todos oferta para todo el mundo y nosotros lo que intentamos es eso pues ir haciendo cada día un poquito más amplia nuestra nuestra familia que la gente se sienta cómoda y cuando estén sentados en el sofá de casa se sientan como uno más de la familia del cazador y vamos a los nuestros y seguimos ahí en esa línea y ojalá que sigamos mucho tiempo y es que hablando de familia televisión española te quiere te quiere mucho llegas a venidor presentador del venidor fest con muchísima emoción la verdad no ya había no sé ahora igual en televisión de galicia ya había hecho muchas galas de campanadas de fin de año pero igual hacía tres o cuatro años que no estaba en ninguna y ahora televisión española en estos apenas seis meses pues que con el trabajo y el esfuerzo pues hayan hayan visto algo para apostar por por mí por todo el equipo pues la verdad es que es algo que agradecer y con muchas ganas ya de que llegue y de ratificar esa confianza y seguir disfrutando con los artistas que la verdad es que la galacera lo pasamos de maravilla de escándalo y ya con ganas de estar ahí con monica naranja y con inés hernán para para pasar al máximo del venidor fest pues nada vamos a cerrar con un vaticinio que hagas para venidor algo que tú creas que va a pasar algo que te gustaría que pasase algo que me gustaría que ostras que te gustaría que pasas en venidor te imaginas que diga ahora que ganas están chuveiras no hombre la tierra tira no las quiero mucho que lo todavía coincidimos en el tren con ellas estuvimos hablando un rato pues mira yo para mí lo lo que me gustaría es que se ofreciese un espectáculo al nivel del año pasado mira venimos de los premios iris donde el venidor fest ha conseguido muchísimos premios de la crítica realización mejor evento y yo creo que ahí se puso una una piedra muy buena y ojalá que este segundo año pues la podamos continuar que el público nos siga ahí fiel que disfruten con los artistas que los artistas lo disfruten que también es lo importante que se sientan protagonistas partícipes y que nos den un gran espectáculo y si ellos lo hacen yo creo que el resto vamos a gozarlo al máximo ojalá que así sea pues ya nos queda decir que todo el mundo al cazador y avenidor a tope ahí estaremos en venidor en el cazador todos los días ahí esperamos por vosotros pues muchas gracias rodrigo a ti sergio que vaya bien no lo chees que es buena gente a veces pero bueno gracias